¡CAPITÁN! ¡CAPITÁN! ¡Habla, mi grupete! ¡Dime, mi grupete! Diviso Tierra a la Vista donde los políticos han decidido derribar un barco que lleva anclado desde el año 1981 y ahora quieren destrozarlo y borrarlo del mapa ¡Piratas! ¡Tenemos que prepararnos! ¡Tirad las anclas! ¡Subid las velas! ¡Preparados para la batalla! ¡PAPAPAPA! 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 ¡Vamos, mis piratas! ¡Vamos, mis piratas! ¡Cierra la vista, capitán! Se encarana como siempre año tras año nuestro carnaval Y un pirata ha llegado a cuidar nuestro legado Un tesoro que debemos de cuidar ¡Ese es el amor! Un barco que cayó y te dicen que ya lo quieren quitar Cuando esto es un emblema para toda la cruz a loter Un tesoro que debemos de cuidar ¡Ese es el amor! Una historia que contar Un recuerdo para toda la ciudad ¡Cuánta foto hemos sacado! ¡Ese es nuestro legado! Y con mis cañones hoy vengo a luchar ¡¿Cómo?! ¡A luchar! ¡Y te llamó! ¡El amor! Un barco que ya murió Y que nunca su destino Él llegó Y lo quieren derribar Para ya no verlo más Y te juro que eso no lo lograrás Voy a luchar Por depender amor Hasta el final Hasta el final Hasta el final ¡Ah! ¡Y dice! ¡Buenas noches! ¡Deprisa como siempre! Nada, con el permiso a ustedes nos quitamos los gorros Gracias La actuación de hoy se la dedicamos A Matías que está en el hospital Recupérate Matías Y a todas esas burgas Que no han podido estar aquí esta noche Compañeros y compañeras Nos acordamos siempre de ustedes Vale, la buena es la mala Hay que ser compañeros Primer tema Primer tema de la noche A ver si me puedo quitar la chaqueta Para gusto Los colores Y para criticar las canciones Para comenzar este tema Hay que estar atento Demasiados son los colores Que yo represento Si se pica bien en la murga Por donde la mire Cruzas diferentes tenemos Como el arco iris Seguramente que en un momento La vas a flipar ¡A cuida! Poco a poco iré explicando Todo esto y más Es que pensando yo en mi casa A los separados los colores Cada camisa nos representa Para cantar miles de razones Aquí un ejemplo y un medallito Que de colores tenemos varias Y de la hora que hemos creado Aquí la bandera de Canarias De Canarias ¡Fuega! 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 Y eso me queda por dentro Y me mata poco a poco Y que sabrán los payasos Que se lo piensa ver todo Cuando venga la canaria Tierra de mar y de flores, primero has de respetar a todos vivas por flores En mi tierra las ponía malagueñas, eso corre por mi pena desde que era muy pequeño Y solo pido respeto por donde quiera que vaya, orgulloso el estar, el estar Yo no cambio el simple por el UPL, yo no soy ningún traidor de las costumbres cosechadas En mi alma siempre brilla hasta el día que me muera la bandera de Canarias Y me duele decir que se que hoy en día no se estudia en los colegios la historia de Canarias Cuando eso es lo primero que tenemos que aprender, porque esta es nuestra patria ¿Cómo? Es nuestra patria El verde es el color de la esperanza, el conejero lleva en su alma Es la esperanza de poder sobrevivir Si fui de la isla de Lanzarote, pues la verdad que es acoponante Con una enfermedad ha de salir de aquí ¿Cuántas personas salen evacuadas a las palmas? Y no puede ser, tenemos el derecho de evitar permanecer Si es que yo tengo problemas, si me pongo grave delicto, quiero me evacuar Yo vivo muy acoponado, hasta los cojones estoy ya de tanto esperar Que ya está bien, si hay años que tantas promesas que nos llegan a cansar No van tomar, no van tomar, si el pueblo se merece el querer, un digno final, un digno final, un digno final, un digno final, ah, 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 ah. Muchas cosas son las que prohíben, yo te cuento para que alucines, hoy te juro que al pensarlo, no lo tengo nada claro, conducir fumando es prohibición, y también hacer el botellón, insultar tampoco en las redes, todo eso no se puede. Tantas cosas que prohibieron en este jodido gobierno, y logran que la gente descojiera miedo. Deciden de poner la ley que demoranza, la gente como loca en toda España, lo oíben muchas cosas que ya son de falsa, pero el sol les da igual. Que borren muchas leyes pa' joder al pueblo, y los políticos no siguen jodiendo, que ya se están pasando con tantos abusos, que tenemos que aguantar. Ya me tienen cansado tantas prohibiciones, el pueblo ya está harto de abusar, o sea vez cuando lo ingresé una vez por todas. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Ya me ves, un dolor que yo no lo quiero ni ver, es el luto de un pueblo ya cansado, que se siente simplemente engañado. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. Que no dejen de robar, que no dejen de robar. mi alma, tu lucha sí, mi amor, te muestra tu rabia, Amasio Ortega, le grito este aplauso por todo el dinero que tú has donado, que son 17 millones de euros, pa' seguir luchando, que nuestro gobierno se ponga más serio, que el color rosa se vea de lejos, la sangre me da, que una vez por todas, le busque el remedio, y poder decir, y poder luchar, y vivir, en libertad, en libertad. ¡En libertad! ¡Hijiste! ¡Madricito! ¡Vamos con prisa por el tiempo! ¡Qué pesado soy! Nada, la segunda canción, el juicio, somos los jueces, hoy es el juicio final, gracias. ¡Gracias! 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 Hoy contaré mi juzgado, ya más de uno lo tengo acechado Y te puedo curar, que lo pondré en su lugar Demasiada corrupción, demasiado estampador Y el juez esta noche soy yo Que ya estoy cansado de tanta violencia De tanta denuncia sobre delincuencia Ya me cansé y ahora soy el que viene a hablar para criticar A todos esos que mi tiento está Por eso detalle no quiero que pierda Que hoy cara a cara cuento los problemas No callo más, ya no pierdo el tiempo, ya quiero empezar Que empiece ya este juicio final ¡Juicio final! ¡Juicio final! Señora alcaldesa, ¿puedes subir al estrado por favor? La búrga de los titirois le tiene algo preparado Se le acusa de cargarse la avenida Dejar a los negocios en la ruina La declaramos culpable ¡Juicio final! ¡Juicio final! ¡Juicio final! No tiene la alcaldesa, pase usted Tengo aquí la silla preparada, por favor, siéntese Quiero yo hacerle una pregunta y me puede recoger Nuestra medida la cerró y tan a gusto se quedó Y mientras tanto es el pueblo que se jode y su tierra como siempre me la tengo que cagar Una medida que ha cerrado al ciudadano, por favor, deje su cargo y ya no me joda más Esa que abusa de su mente, no la merece nuestra gente Yo se los pico de una vez pa' que me entiendan, porque este tema ya me cansa de verdad Y que no beca el alcalde de las Palmas, para decirlo que aquí todo va a cuidar Vaya cagada la que hizo con la venida, ahora es un muerto y lo puede comprobar Que ya mi pueblo se cansó de más la pierda, y hoy muy claro a la cara voy a hablar Que se levante hoy mi gente de su asiento, para decirle a evade hasta lo que siento De verdad, deje su puesto, deje su cargo Vaya cagada la que hizo con la venida, ahora es un muerto y lo puede comprobar Ahora tenemos el caso del rey mago El ayuntamiento y David Duarte deja a centenares de chinijos sin poder entregar las cartas a los reyes magos La burga los declara muy, muy culpables Otra cosa que me duele y quiero hacerle un juicio final La cabalgata a los reyes que yo este año pude comprobar Vaya tremenda cagada que no terminará hasta el final Dejando a cientos de niños sin ver a Melchor, Baltasar y Gaspán A Melchor, Baltasar y Gaspán Gana dura, Gana dura, este año fue un gana dura Y metió a los reyes de repente en la casa de la cultura Y los niños esperando por verlos de cerca Que aparecen en el balcón Debería de darle vergüenza Y llorando muchos niños de consolados Huesos que les había robado El sueño de ver a los reyes magos Te juro que ese jueces es un trabajo complicado Y son muchos los casos que me llegan a diario Y la de Lanzarote ya no eres lo que era Ahora te han cambiado Son muchos los políticos que aquí nos han robado Y algunos en la cárcel que ahora mismo están pagando Solo importa el dinero Y es mejor si es del pueblo Que viva el mamoneo Cruces de Navidad algunos barrios no tuvieron Eso seguramente que les importa un dedo La gente de los barrios también tiene sus derechos Balanzos y puestos Pero que a Recife coño está pata arriba Semáforos y luces esto es tercermundista Y esta la alcaldesa que a mi me representa Esto es de risa Esto es de risa Esto es de risa Esto es de risa ¡Ah! ¡Ah! Lejos de risa ¡Ah! Lejos de risa ¡Ah! ¡Ah! Habiduarte Quisiera contarle Termina mi juicio con algo que a mí me hierve la sangre Primero Rosana, luego Quique Pérez Gente de mi tierra que son regoneros allí en las palmas Porque aquí no lo llaman ustedes Me siento dolido, me siento muy triste, me siento ofendido por el concejal Gente de mi tierra que sea otra isla que le ofrezca la oportunidad Su incompetencia vuelve a surgir, menuda vergüenza me hace sentir Que aquí Quique Pérez y a Rosana Si los queremos aquí, por eso este aplauso les quiero brindar Y nunca de ellos me pienso olvidar Que son un orgullo para Lanzarote Un orgullo para Lanzarote Un orgullo para Lanzarote Un orgullo para Lanzarote Y para mí, carnaval Carnaval, 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 carnaval ¡Viviste! 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 ¡Vamos, coño! Vuelvo con el micro para acá Gracias 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 Venga, nos da tiempo a hacer la salida Es cierto eso Eso que cuentan que se mojan más dentro de la carpa que fuera Es cierto eso, ¿no? No, coño Ellos lo tienen todo controlado La gente, esta gente va sobrada Son inteligentes Tenemos que ir a cuarto milenio A ver, porque una carpa se moja más por dentro que por fuera Es un caso ¡Manda cojones! ¡Venga, vamos con la salida! ¡Vamos, todo mundo arriba a disfrutar con la salida! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos con la salida! 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 ¡Muchas gracias a Recipe! ¿Ustedes? ¡Venga, hombre! ¡Venga, más afinado, más afinado! ¡Venga, carnavales, titirro y es lo que vale! ¡Oh, oh, salala! ¡La última! ¡No se escucha! ¡Oh, salala! ¡No se olviden, carnavales, titirro y es lo que vale! ¡Oh, salala! ¡Oh, salala! ¡Que, ye, ye, ye! ¡No se olviden, carnavales, titirro y es lo que vale! ¡Oh, salala! ¡Que, ye, ye, ye! ¡Vamos a ir a todo el mundo! ¡Gracias, Recipe! ¡Gracias, Recipe! ¡Gracias, Recipe! ¡Venga, la última, para no curar mucho! ¡Vamos!